La suerte, libra de mi vida, libra de mi corazón, los nativos de este signo veo que se van a sentir un poco intimidados. No sé qué es lo que pasa con los sentimientos, no sé qué es lo que hay ahí. Como una duda, que no te pase como muchas personas que yo conozco, ¿no? Entonces que hay dos, que hay tres parejas y entonces no sabes por cuál vas a tomar. Yo lo único que te digo algo, piensa bien lo que quieres en tu vida y estoy seguro que vas a conseguir expandirte, vas a buscar la sintonía sentimental porque eso es lo que necesitas. Estás como tu corazón por un lado, tu cabeza por otro sitio, el amor está aquí. Entonces hay cuestiones que se van a saber porque veo que mentiras que se descubren en este momento y ay Dios mío, como que vienen las cosas ahí bastante difíciles. Pero bueno, mira, aquí lo más importante, si no están esas tres parejas, que por favor te dediques a la que tienes actualmente y que ya, mira, con los ojos cerrados es la que he estado contigo en las buenas y en las malas. Entonces vamos a echarle ganas. Mira, el carácter se puede mejorar. Muchísimas cosas pueden ir mejorando. Júpiter, que es un planeta que te atrasa muchísimo y más que todo, no es casualidad lo que te voy a decir, pero veo como una pequeña afección a niveles de salud, una caída, un golpe, una situación de pérdidas económicas que parece que te tiene ahí como muy preocupada. Vas a poder volver a tener ese dinero, vas a poder cumplir todas tus deudas y vas a salir de esa situación. Porque veo como una presión, como alguien que te presiona para que tú le pagues. Entonces, bueno, las cosas se van a poner ahí un poco calorosas, pero con inteligencia, como te lo digo, vas a poder ser una persona muy astuta y vencer estos obstáculos que yo veo que se va a atravesar en tu camino. Cuestiones de salud, por favor, cuidado con los problemas neurálgicos, los dolores de cabeza, que puede ser muy fuerte motivado por la presión, ¿verdad? Hola, queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.